Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy os traigo un contenido tremendamente especial porque vamos a realizar una masterclass, curso, como lo quieras llamar, de introducción al mundo de la renta fija. Como muchos de vosotros sabéis, pues se trata de un mercado muy específico, muy concreto, en el que a veces no existe demasiada información o a la cual no se puede acceder con la explicación suficiente como para poder entenderla al detalle. Y bueno, pues me he propuesto de alguna manera crearos un material que sea sencillo, que os ayude, principalmente a aquellas personas que estáis empezando con esos primeros pasos dentro del mundo financiero o dentro de vuestra carrera profesional y que queráis echarle un vistazo a esto de los mercados de deuda, todo lo que se conoce como Fixed Income o renta fija. Un vídeo muy interesante y que además os traigo en colaboración con Miralta Bank, ya sabéis que son los colaboradores principales de este canal y con los que, bueno, os invito a que paséis por todos los enlaces que os voy a dejar en la descripción. Arrancan desde hace muy poquito con un nuevo broker, muy fácil de usar, con una buena plataforma y con la que podéis operar, pues, renta variable, renta fija, fondos de inversión, ETFs... Vamos, prácticamente todos los productos que os vengan a la mente y que, bueno, os invito, como digo, a que os paséis por allí. Vais a tener los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo. Y como os digo, creo que vale muchísimo la pena y desde aquí, pues, agradecerles también su confianza con este canal. Y gracias a ellos, pues, bueno, tengo la suerte de poder traeros contenido tan top como el que vamos a ver en el día de hoy. Así que, bueno, espero que te guste mucho. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, déjamelo en los comentarios. Espero también que apoyéis muchísimo este tipo de vídeos porque, bueno, también ayuda mucho, ¿no?, a los creadores de contenido ver que estamos ayudando, que os estamos aportando y eso creo que es fantástico. Y, bueno, en el día de hoy vamos a tocar un montón de temas. Desde los fundamentos puros, ¿no?, de la renta fija hasta elementos, pues, mucho más complejos como puede ser, pues, la duración, la convexidad de un bono, cómo le afectan los movimientos y los tipos de interés, cómo le afecta la inflación... Es decir, bueno, un montón de cosas como estáis viendo aquí y que, vaya, se trata, ¿no?, de entender, pues, todas esas bases que a mí me hubiese gustado, que me hubieran explicado en su momento, cuando yo tenía, pues, obviamente, que hacer muchas formaciones, muchos cursos, leer muchos libros y que, de alguna manera, pues, os he querido traer plasmados en el contenido del día de hoy. Así que, nada, con ello vamos a arrancar. Vamos a tratar, ¿no?, de explicar un poco qué es esto de la renta fija, qué es esto de los bonos, un poco porque a veces se consideran que son un poquito más complejos, pero, nada, nada más lejos de la realidad, lo que viene a ser, pues, un bono, un instrumento de renta fija, pues, viene a ser, básicamente, un producto en el cual, pues, se estandariza un contrato de préstamo, es decir, cuando una entidad le presta dinero a otra y, obviamente, pues, lo formaliza en un contrato, en un producto y esto es lo que vamos a llamar, pues, instrumento de renta fija o luego veremos cómo también lo podemos denominar bono en función de la duración, ¿no?, que tiene este contrato. Entonces, bueno, como estáis viendo aquí, la renta fija es un tipo de inversión importante en el que un inversor, es decir, el comprador de ese producto, presta dinero a un tercero, que es el demandante de dinero. O sea, ya sabéis que, por ejemplo, pues, una empresa puede hacer una ampliación de capital y solicitar, pues, equity o que también puede solicitar dinero en formato deuda. Luego veremos también cómo existe, pues, un concepto muy importante como es el de la prelación de pagos, como es el de entender quién cobra antes en el caso de que esta compañía, ¿no?, esta empresa, pues, no pueda pagar y esto, pues, bueno, luego lo veremos porque también es muy importante. Fijaros aquí dos elementos clave. Cuando yo estoy determinando este contrato, cuando yo estoy cerrando, digamos, la estructura del bono, siempre debo de establecer una tasa de interés, que es el coste del dinero prestado o el coste del dinero recibido y también, obviamente, pues, los plazos, ¿no?, es decir, cómo lo voy a pagar, pues, si voy a pagar todo de una y si lo voy a hacer al final, si voy a ir pagando lo que se conoce como cupones, ¿no?, que es como determinadas cuotas que voy realizando a lo largo de la vida de este instrumento de renta fija y luego, obviamente, pues, un plazo, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque a ese contrato, a ese producto, ¿no?, que estamos creando y en el que hay dos terceras partes, ¿no?, un comprador y un vendedor del bono, pues, es a lo que le vamos a llamar, pues, como instrumento de renta fija, ¿vale? Veremos cómo luego esta definición de bono no va a ser tan pura porque existen muchos instrumentos de renta fija y a cada uno lo vamos a llamar de una manera distinta, pero, bueno, yo creo que de una forma básica, ¿no?, y para que todos nos entendamos bien, pues, también podemos quedarnos con el concepto de bono, ¿no?, como general. Por lo tanto, cosas importantes también. ¿Por qué lo denominamos renta fija? ¿Por qué hablamos de renta fija? Muchas veces se suele mal pensar, ¿no?, o solemos irnos a, bueno, a una concepción errónea y es el hecho de creer que la renta fija, pues, no se puede perder dinero con ella, ¿no? Aquí hay muchos matices, ¿no?, y que luego lo veremos, sobre todo porque la renta fija tiene muchísimos riesgos y luego los vamos a estar comentando todos, pero de una manera muy sencilla, el concepto de fijo lo que implica es que al inicio de la vida de ese contrato, es decir, aquí en T0, vamos a conocer todo lo que va a pasar hasta el momento de que ese contrato, pues, se cierra, ¿no?, al momento en el que ese bono, pues, expira o llega a su madurez. Por eso lo vamos a denominar fijo, porque vamos a tener la certeza de lo que va a ocurrir. En el caso de instrumento de renta variable, no lo sabemos, ¿por qué? Porque los rendimientos son variables, porque los dividendos no están garantizados, porque lo que suba o lo que baja una acción tampoco está garantizada y, por lo tanto, en el caso de la renta fija se le denomina así porque, precisamente, dentro de este contrato, dentro de este instrumento, vamos a conocer muy bien en qué momento nos van a pagar, cuánto nos van a pagar, qué porcentaje nos van a pagar y cuándo nos van a devolver el principal de lo que hemos prestado, ¿no?, como si fuera, pues, básicamente, una especie de hipoteca financiera. Por lo tanto, esto es muy, muy importante, es decir, que nos quedemos con el concepto de que la renta fija no implica que no podamos perder dinero, sino que conocemos de manera, vamos a decir, previa, todo lo que va a ocurrir. Pero si por el camino, de repente, esta empresa a la que le hemos prestado, pues, de repente, incurre en default y no nos paga, pues, ya me diréis de dónde vamos a sacar este dinero, ¿no? Por lo tanto, ojo, que también lleva sus riesgos y, elemento también muy clave y que os he dejado aquí, los instrumentos de deuda, los instrumentos de renta fija, pueden negociarse en mercados secundarios, es decir, yo cuando compro un bono lo puedo revender y, por lo tanto, puedo evitarme esperarme hasta el final de ese contrato, es decir, pongamos que yo he comprado un bono a 10 años y, pues, lo que estoy esperando no es es al vencimiento, es que pasen 10 años. Pues yo, por el camino, también lo puedo vender. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor los que me quieren comprar ese bono, pues, en vez de pagarme, si es un bono que vale 100, pues, a lo mejor me pagan 95. Y, obviamente, si yo he comprado a 100 y he vendido a 95 y los cupones, es decir, los intereses por el camino no me han llegado a pagar, pues, al menos 5, ¿vale? Sin tener en cuenta el valor temporal del dinero, pues yo estoy teniendo pérdidas. Por lo tanto, el precio de un bono puede variar y puedo tener también pérdidas en ese sentido, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante y aquí os lo dejo reflejado también, ¿no? El Value Global Bonds, pues, aquí lo que tenemos es, pues, la capitalización de mercado. Es verdad que aquí hay muchos que son ilíquidos y se hacen estimaciones, ¿no? Porque no podemos saber a ciencia cierta cuánto vale un bono ilíquido que nunca se ha tradeado. Pero, bueno, de alguna manera y entendiendo que pueden estar cercanos a su par porque, bueno, no van a hacer default, podemos calcular incluso, pues, cuál es el valor total de mercado a nivel global, ¿no? Y conocer un poco, pues, la salud de, pues, el mercado de los bonos. Ya visteis que en el año 2022, pues, la verdad que la caída fue bastante grande. Hubo muchos problemas, sobre todo con el tema de la renta fija, en productos muy, muy concretos, especialmente, pues, bonos gubernamentales. Pero, bueno, no es el tema de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es entender, pues, como digo, desde una perspectiva algo más fundamental, ¿no? Por lo tanto, y para ello debemos de conocer, pues, la terminología. Debemos de entender de una manera, vamos a decir, sencilla, todos aquellos términos que nos vamos a encontrar cuando estemos leyendo, pues, un artículo, un paper, un libro, pues, todas estas cosas, ¿no? Relacionadas con, pues, el mundo de la renta fija o de los bonos. Esto es muy importante. Lo primero de ello, el emisor, ¿vale? El emisor es, pues, aquella compañía o aquel ente público que necesita capital para financiar, pues, un proyecto o sus propias actividades y lo que hace es emitir esa deuda. Esta emisión, ¿vale? Es decir, aquí tenemos al emisor que lo que va a hacer, pues, valga la redundancia, va a ser emitir deuda a través de un proceso que se llama originación. Originación de la deuda, originación del contrato y, por la otra parte, estará el inversor, que será, digamos, pues, aquella persona que le presta este dinero para que el emisor realice sus actividades y, finalmente, pues, le vaya devolviendo en función de estos plazos pactados y esas condiciones. El principal o nominal total del bono es la cantidad de capital que el emisor pide prestado, es decir, pues, todo ese dinero que necesita para realizar sus actividades. Pues, por ejemplo, puede ser un bono de 100 millones de euros o de dólares o de yenes, lo que queráis, y ese es, digamos, pues, todo el capital que luego se tendrá que devolver, pues, con una serie de intereses. Me salto una y ahora vuelvo. Esos intereses es lo que vamos a conocer como cupón. ¿Vale? Lo estáis viendo aquí, tipo de interés que se paga sobre el valor nominal de un bono. Es decir, si yo tengo un bono de 100 millones de euros y estoy pagando un cupón del 5%, pues, ya sabemos que esos cupones siempre van a ser de 5 millones de euros. Esos cupones podrán tener un pago semianual, trimestral, cuatrimestral, ¿vale? Esto es importante, luego lo veremos, porque cuando estamos hablando de que el cupón se va a medir en base anual, por lo tanto, es decir, si yo tengo este mismo bono, 100 millones de euros, cupón de 5 millones o lo que es lo mismo, del 5%, pues, si en este caso, en vez de ser cupón anual, es semianual, pues, esto implica que voy a tener un primer pago de 2,5 y un segundo pago de 2,5, ¿no? Pongamos, pues, a mitad de año y a final de año. Esto es muy importante. Bien, me vuelvo atrás, pues, obviamente, principal nominal total y valor nominal o par unitario. Es decir, es lo mismo, pero dividido por el número de papelitos en los cuales yo estoy dividiendo ese bono. Si yo tengo un bono de 100 millones de euros y estoy dando entrada, pues, no sé, a 100 inversores, pues, 100 inversores dividido entre 100 millones, pues, ya sabemos que cada uno de forma individual o el valor nominal de cada uno de esos bonos, pues, va a ser un millón de euros. Esto simplemente como una acción, ¿no? Pues, una cosa es el valor total de las acciones y otra cosa es el valor individual de cada una de las acciones. Esto es exactamente lo mismo. Y luego, por último, el vencimiento o madurez. También en algunos casos lo podéis ver como indenture, que es el tiempo que queda hasta la expiración, pero en cualquier momento, pues, el vencimiento o madurez, pues, si tengo un bono a 5 años, pues, ya lo tenéis. Ese es el vencimiento, ese es el plazo que queda hasta madurez. Es decir, fecha en la que expiran las obligaciones del emisor y en la que el bono, pues, debe estar totalmente amortizado. Esto implica, pues, pagar los cupones y pagar, pues, a lo mejor amortizaciones parciales que pueda haber por el camino. Bien. Dicho esto, y como explicábamos anteriormente, pues, esto no quiere decir que los bonos o que el mundo de la renta fija esté exento de riesgos. De hecho, fijaros aquí como tenemos muchísimos. 1, 2, 3, 4, 5 y podríamos seguir. Yo os he querido plantear, pues, los más, vamos, los que creo que son más útiles y los que son más importantes, sobre todo al empezar. Recordemos, renta fija implica que yo sé de antemano, digamos, ese calendario de pagos que yo voy a recibir, por eso lo llamamos fijo y no variable, como es el mundo de las acciones, pero que eso no implica que, obviamente, como yo tengo un bono y si no me quiero esperar hasta el vencimiento, ¿vale? Yo estoy aquí en T0, esto es TN, si no me quiero esperar hasta el final, pues, puedo venderlo por el camino. Pero es que a lo mejor por el camino este precio es menor, por lo tanto, sí que puedo tener una pérdida, ¿no? Sí que puedo venderlo por menos de lo que lo compré. Bien, de esta manera tenemos el riesgo de crédito. Bien, pues, el riesgo de crédito para mí es el de los más importantes y es el que más sentido común aplica al mundo de la renta fija porque, fijaros cómo es el riesgo de que la entidad emisora, es decir, del emisor, de la empresa que está emitiendo ese bono y que ha pedido dinero, no cumpla con sus obligaciones de pago, ya sea el interés o la devolución del capital. Pues, obviamente, si una compañía no gana el suficiente dinero o le ha salido mal un proyecto o no le funciona, ¿no?, el plan de negocio, pues, cuando tenga que ir, ¿no?, cuando tenga que buscar el flujo de caja libre para pagar, pues, la deuda, ¿no?, que se ha comprometido y no tenga, pues, obviamente, puede realizar un incumplimiento. También existen aquí otras maneras de poder pagar a, digamos, a los bonistas. Fijaros cómo aquí, pues, imaginemos que tenemos el vencimiento o el cupón del bono 1, pues, lo que puedo hacer es hacer una nueva emisión de más dinero con un bono 2 y lo que hago es, con el dinero del bono 2, pago los del bono 1 y lo que acabo de hacer es ampliar el plazo. Obviamente, aquí, pues, habrá que tener en cuenta Covenants, que son una serie de cláusulas que evitan que esto se pueda hacer y luego, pues, obviamente, de que estos te van a exigir muchísimo más dinero, es decir, no te lo van a prestar al mismo precio que los que te habían prestado aquí y que pensaban que todo iba a ir bien, porque aquí estos ya saben que te va a regular, ¿vale? Entonces, esto es importante. Luego, también, riesgo de tasa de interés. Lo veremos un poquito más adelante, pero, básicamente, los tipos de interés afectan mucho a los instrumentos de renta fija por lo siguiente, ¿vale? Pensemos un caso muy concreto y, sobre todo, definamos, ¿no?, el tema del tipo de interés. El tipo de interés, pues, es un concepto un poco amplio, vamos a llamarlo así, pero para simplificarlo al máximo y no demorarnos mucho, el tipo de interés es, digamos, el precio base sobre el cual se calcula el precio del dinero cuando estamos prestando, ¿no? Se aplica más a los bancos, como se prestan entre ellos, pero vamos a partir de la base de que es el dinero, es el precio del dinero para poder prestarnos unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, si es el precio del dinero para prestarnos, esto impacta de lleno, ¿no?, con la renta fija. Entonces, fijaros aquí, como si yo tengo un bono 1 que yo estoy financiando, pues, al 5%, ¿qué es lo que ocurre? Que si suben los tipos de interés, es decir, si el precio al cual nos estamos prestando todos sube, lo que va a ocurrir es que estos de aquí, estas personas o estas entidades que han prestado un 5%, se van a dar cuenta de que, obviamente, podían o pueden estar prestando a una tasa superior porque los tipos de interés están subiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ya van a perder cierto interés en este bono y lo van a querer vender. Si ese bono lo quieren vender, pues, obviamente, los precios de los bonos caerán y, obviamente, se verán afectados con respecto, pues, a la tasa de interés, ¿no? Entonces, siempre se suele decir, luego lo explicaremos más en detalle, que los tipos de interés afectan de forma inversa a los precios de los bonos. Esto es muy importante. Siguiente. Tenemos por aquí el riesgo de inflación. El riesgo de inflación viene a ser, pues, el riesgo de que los precios o, digamos, que las cestas de bienes no dejen de subir, mejor dicho. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Pues que, pensemos, cuando yo estoy invirtiendo en un bono, siempre me voy a centrar en lo que es la rentabilidad real, es decir, la rentabilidad que yo obtengo una vez he descontado la inflación. Pues de la misma manera, si yo tengo aquí un bono 1 que estoy financiando al 5% y, de repente, la inflación es de un 7%, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, obviamente, mi rentabilidad real es negativa. No voy a querer este bono y lo que voy a hacer es querer venderlo por otro que me pague, pues, no sé, un 10%. Entonces, esto, de nuevo, lo que hace es tirar para abajo el precio de los bonos. Luego lo explicaremos más en detalle, pero, bueno, para que nos quedemos, ¿no? Un poquito con el concepto y aquí lo veréis. Si yo me tengo que comprometer a que en los próximos 10 años voy a cobrar algo y eso ni siquiera va a batir a la inflación, pues, obviamente, ya veréis que la inversión, pues, no es la mejor y lo que voy a ir es a buscar, pues, otros instrumentos de renta fija que me cubran al menos, pues, esa pérdida de poder adquisitivo. Luego tenemos el riesgo de mercado, como hemos explicado anteriormente, pues, que, por lo que sea, pues, hay un cambio crediticio, hay un cambio en las expectativas de la compañía y que, pues, de repente, todos aquellos compradores de estos bonos, pues, lo que quieran es venderlos todos a mercado. Pues, obviamente, el precio en ese instrumento, pues, va a caer. Que esto implica dos cosas. Obviamente, si yo no lo quiero vender hasta el final, pues, yo voy a cobrar lo que tenía pactado. Pero, por lo general, si el precio de un bono está cayendo, es porque algo, algo raro puede estar pasando aquí. Es decir, de normal, las variaciones y la volatilidad en los bonos no es tanta como la que nos podemos encontrar en el mundo de la renta variable. Pero, bueno, que lo tengamos en cuenta, sobre todo, con respecto a que si el precio de un bono está cayendo, pues, puede ser que el mercado se haya dado cuenta de algo o que esté interpretando un riesgo que yo, a lo mejor, no estoy viendo. Entonces, ese es el riesgo de mercado y, a lo mejor, pues, me toca venderlo por aquí. Y, entonces, sí que perdería esa parte. Y, luego, por último, el riesgo de liquidez. Esto también va más para todos aquellos inversores que lo que buscan es venderlo en un plazo intermedio. Y, porque, bueno, existen muchos instrumentos de renta fija que son ilíquidos, que no tienen un mercado como el de, no sé, las acciones del Santander, que metes tu orden ahí y sabes que a los 10 segundos ya te la van a comprar. Pero hay algunos productos más complejos, un poquito más específicos y, sobre todo, pues, bueno, incluso algunos, diría yo, más high yield puede ser, en los que no hay liquidez, no hay contrapartida. Y, entonces, hay veces que tú, cuando quieres venderlo aquí a mitad, pues, te encuentras un problema porque no hay manera y te lo tienes que comer hasta el final. Incluso, si, por ejemplo, con el camino algo ha cambiado y piensas que aquí hay un riesgo mayor, pues, a lo mejor te toca pagar una prima o te toca aplicar un descuento muy, muy grande para poder deshacerte de esos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, creo que existen riesgos suficientes como para poder entender que el mundo de la renta fija no es ajeno a poder perder dinero y que, obviamente, pues, debemos de entenderlo todo correctamente, ¿no? Y que, bueno, estemos al tanto de todo lo que ocurre. De esta forma y una vez entendidas cómo son, pues, estos fundamentos, estos participantes, los players, los riesgos, pues, lo que vamos a hacer ahora es hablar también de todas las tipologías de bonos que existen, digamos, dentro del mercado y que así, pues, obviamente, cuando estemos leyendo alguna noticia, alguna información, pues, tengamos, digamos, todo el contenido bastante claro. Lo primero son los instrumentos de deuda pública y los instrumentos de deuda privada. Esto es cuando emiten las empresas y esto es cuando emiten, pues, los gobiernos, cuando emiten las comunidades autónomas, cuando emiten, pues, bueno, algún, digamos, ente, pues, que, pues, más nacional, supranacional, internacional, ¿no? Todo aquello que está un poquito más desde la perspectiva pública, como estáis viendo aquí. Os dejo un ejemplo, no está actualizado, pero, bueno, en cualquier caso creo que nos sirve para que entendamos cómo se leen, pues, este tipo de este tipo de rentabilidades. En este caso estamos hablando del tesoro norteamericano, donde tenemos, pues, las notas, que son, digamos, pues, esos instrumentos de renta fija más a corto plazo, a un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, con la yield, ¿vale? La yield es, digamos, la tasa interna de rentabilidad que nos está pagando un bono y que se calcula básicamente, y como hacemos en un descuento de flujos de caja, que es traernos, es decir, es poner lo que yo recibo, vamos a ponerlo por aquí, que serían, pues, no sé, 100 frente a lo que yo he puesto, que son 95, lo estoy comprando a descuento, pues, obviamente, y aplicando estos plazos, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, o los que sean, pues, cuánto es el valor, cuánto es la tasa interna de rentabilidad que me está dejando esta inversión. Pues, si tengo un más 5 de ganancia frente a los 95 que he puesto, aplicando, pues, una tasa de descuento, que es la que voy a obtener con respecto a la yield. Y esto es, digamos, la rentabilidad pura que nos está generando una inversión y, como digo, pues, al ser una inversión en renta fija, pues, ya conocemos de antemano cuál va a ser esta yield, cuál va a ser la rentabilidad implícita que tiene nuestra inversión. Luego hablaremos, ¿no? Porque he comentado, pues, el tema de comprar bajo par, luego esto lo ampliaremos un poquito más, pero simplemente para que entendamos que todos estos puntitos, todas estas yields que estáis viendo aquí, el 4,6, 4,7, 4,8, son todos esos puntitos que, de alguna manera, van a establecer, pues, lo que es la curva de tipos. Una curva de tipos que, a priori, pues, lo que debería de ser es algo así, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que, obviamente, a mayor plazo temporal, cada vez me estén pagando más, porque yo entiendo, ¿no? Que no es lo mismo prestarle a alguien hasta el mes que viene, que prestarle a alguien hasta dentro de 25 años. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es, pues, bueno, la inversión de la curva de tipos, estamos viendo algo así, creo que sí que se ve, y en la que, obviamente, pues, el mercado, de forma implícita, está entendiendo que hay más riesgo en el corto plazo que en el largo plazo, y lo cual, pues, esto suele venir a predecir, pues, alguna recesión o algún momento en el que, pues, bueno, los vientos no son muy favorables económicamente. Como tenéis aquí, pues, el cambio diario, que esto tampoco os tenéis que agobiar mucho, y todas estas yields, como digo, siempre son en base anual. Esto implica que si yo estoy cogiendo, por ejemplo, pues, el bono, en este caso, la nota a seis meses, y tengo una rentabilidad del 5%, pues, lo que implica es que, de forma, esta es la anualizada, y que, obviamente, pues, yo cuando estoy invirtiendo, pues, 100 aquí, pues, lo que voy a recibir al final del periodo, pues, va a ser un 2,5%. Al final del periodo son seis meses, ¿vale? Es decir, esto no implica que a seis meses me van a pagar un 5%, porque si no, esto sería una barbaridad. Si no, lo que tengo que hacer es dividirlo entre los seis meses. Y como, en este caso, estamos dentro de un periodo de un año, pues, no se contracapitaliza. Simplemente lo dividimos entre dos y ya está. ¿Vale? Este sería el primer apartado con respecto a los tipos de bonos, y aquí es donde quería llegar yo. Estas son las tipologías y cómo las vamos a llamar de una manera más específica, más correcta y, sobre todo, porque, bueno, de normal siempre le damos la concepción de bono a todo. Es verdad que es, digamos, como el nombre más estandarizado, pero los bonos, puramente dichos, son aquellos instrumentos de renta fija que abarcan desde los dos hasta los cinco años. ¿Vale? El resto, y cuando estamos hablando de bonos a más largo plazo, hablaremos de obligaciones, y cuando estamos hablando de plazos inferiores a un año, podemos hablar de mercado monetario con papel comercial o con algún otro tipo de denominación. Ya sabéis que los mercados monetarios son mucho más amplios. Y luego, en el caso de ser, pues, un emisor público, pues, hablaremos de las letras del tesoro, que van desde, pues eso, desde el mes hasta los doce meses. En el caso de España, si no recuerdo mal, teníamos unas letras del tesoro que creo que llegaban hasta los dieciocho meses, pero ya no se comercializan. Si no recuerdo mal, desde 2013 o algo así. Lo podría revisar, pero, bueno, que lo tenéis en cuenta. Y luego, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? La diferencia entre un préstamo y un bono, que también puede ser relevante, radica en cómo se estructura la financiación. De normal, un préstamo lo que suele ser es la compañía, la empresa, pues, con un banco o con varios bancos en función de los importes. Y en el caso de un bono, pues, es la empresa frente a los mercados de capital. Entonces, bueno, pues aquí cada uno, incluso puede haber un mercado secundario. Es verdad que aquí también esto se puede traspasar de entidad a entidad, pero, bueno, esto es mercados de capital y esto es, pues, lo que se conoce como lending puro, que es la financiación en formato más bilateral que realiza, pues, una compañía con un banco. Y aquí, pues, bueno, podemos incluso ser nosotros mismos los bonistas si dentro de esa emisión se permite que compren los inversores retail. Entonces, bueno, aquí podríamos tener un ejemplo muy sencillito o un ejemplo que viene a justificar todo lo que hemos explicado anteriormente, donde podemos ver, pues, todas las emisiones que en este caso, pues, tiene el reino de España. Tenemos, pues, todos los plazos. Tenemos también una cosa muy interesante, que es que los bonos también tienen un bid y un ask, ¿vale? Todas estas columnas que veis aquí. El bid y el ask lo que nos permite es entender, pues, el precio de compra y el precio de venta, que eso, pues, genera también unos diferenciales y, obviamente, que es una parte de spread que tengo que asumir. Y luego tenemos, pues, las yields, ¿no? Que las veis aquí, con la que podemos trazar la curva y aquí, pues, bueno, una serie de información donde podemos, pues, ver, ¿no? Cuáles han sido las variaciones, podemos cambiar los rangos, todo lo tenemos aquí. Fijaros aquí cómo también, pues, estas curvas se pueden comparar los puntos a dos años frente a los de cinco, los de dos frente a los de diez, los de cinco frente a los de diez. Y lo que vamos viendo aquí, pues, es de una manera aproximada, pues, si esa curva tiene una, digamos, una dirección de alguna manera saludable, ¿no? Es decir, que los tramos cortos, pues, paguen menos que los tramos más largos. Fijaros aquí, como tampoco, o sea, en este caso, pues, la curva española, en el momento en el que lo mire, pues, mantiene una linealidad, los tramos cortos en dos con siete aproximadamente y los tramos más largos en tres con cinco. Por lo tanto, sí que se cumple esta relación y esto yo creo que es relevante. Aquí, para que lo veáis, fijaros, tenemos por un lado la curva española, que es la que os decía que sí que mantiene una linealidad, la que sí que mantiene, pues, esa relación saludable en el que tramos cortos pagan menos que tramos largos, lo estáis viendo aquí. Y en el caso de la curva norteamericana, pues, todo lo contrario, estamos viendo una zona de completa inversión de la curva de tipos. Tenemos unos tramos largos, o sea, perdón, unos tramos cortos que están pagando más que los tramos largos que estáis viendo aquí. Y esto, pues, bueno, es un poco esa red flag que nos encontramos muchas veces con respecto a qué es lo que está pasando. Es decir, por qué el mercado está pagando más en el corto plazo que en el largo plazo. Y esto implica que en el corto plazo está interpretando que hay un mayor riesgo, de que hay cosas que no están yendo muy bien en el presente y que los inversores, pues, prefieren invertir, de alguna manera, pues, en todos aquellos plazos en los que, pues, bueno, la seguridad pueda ser distinta a la actual. Pensad que esto que estáis viendo aquí es la yield, es decir, es la rentabilidad. Luego lo veremos, pero la rentabilidad, pese a que parezca contrario, ¿no? Fijaros como cuando nos están pagando mayor rentabilidad. Si yo al final en un bono voy a cobrar siempre mil, por ejemplo, mil dólares, esto implica que si todos los compradores de un bono los están vendiendo, su precio va a ir para abajo. Y obviamente, si su precio va para abajo y está cotizando en 90, pues la rentabilidad que obtengo de 90, perdón, de 900, de 900 a mil es mayor que si me los estuvieran vendiendo a 950, ¿vale? La rentabilidad de 900 frente a mil es mayor que la rentabilidad de 950 frente a mil. Esto implica que cuando los bonos se están vendiendo, su rentabilidad es mayor. Por lo tanto, esto nos implica también de que todo el mundo está vendiendo en estos tramos, de que nadie los quiere y por eso la rentabilidad o las yields que estamos observando son superiores, ¿vale? Esto simplemente que quede claro. Luego también otro elemento interesante, ¿no? Con lo que se suelen hacer pues este tipo de análisis es comparar pues la diferencia que existe entre pues estos, entre estas curvas o entre estos puntos, entre la rentabilidad que paga el bono a dos años frente a la rentabilidad que paga el bono a 10 años. De normal y de forma lógica lo que tiene sentido es que siempre esté en esta zona positiva, es decir, que siempre el spread favorable frente a la curva de 10 sea mayor que la que tiene el punto de 2, ¿no? Obviamente que se esté pagando más en el de 10, un mayor porcentaje frente al que se está pagando de 2. Pues aquí lo que nos encontramos es que a partir del 2022 pues se empezó a producir una inversión de la curva de tipos y nos encontramos ya de que el tramo de 2 años se está pagando más que el tramo de 10. Y un poco pues lo que os explicaba, que esto pues nos genera cierta incertidumbre de por qué el mercado está interpretando de que se, es decir, de que se esté pagando mucho más en el corto plazo que en el largo plazo. Perfecto, pues una vez ya hemos entendido esto, también podemos hablar de otras dos categorías de bonos que dependerán pues de una serie de especificaciones muy muy concretas. En el primero de los casos tenemos los bonos convertibles que son aquellos que tienen una cláusula dentro del contrato y en la cual, como su propio nombre indica, se pueden convertir, es decir, las obligaciones de deuda se pueden convertir en acciones. Es decir, podemos pasar de tener deuda a tener equity o tener acciones. Esto siempre vamos a tener que determinar pues un precio que es lo que se conoce como strike y es el punto de conversión en el cual pues tanto el inversor como el emisor pueden decidir que esa deuda se va a convertir en equity. Eso también es importante, sobre todo cuando esta cláusula está a favor del inversor porque permite a las compañías, pues como te estoy dando ese derecho de poder ejercer la conversión, sobre todo en momentos en los que a ti te venga bien y estoy comprando o estoy convirtiendo deuda en una acción que tiene potencial de subida, pues lo que permite obviamente es pagar menos por esta deuda porque te estoy dando una cláusula de conversión que te va a venir muy bien y que la puedes ejecutar tú cuando quieras. Segundo de los casos tenemos los bonos de deuda perpetua que esto, como su nombre indica, pues son bonos que no tienen vencimiento. Es decir, que durante toda la vida útil hasta el infinito, desde T0, lo único que está recibiendo aquí, por ejemplo, pues lo que hace el inversor es poner 1000 y lo que va recibiendo a lo largo de toda la vida del bono, que en este caso es hasta el final, es decir, no tiene una expiración real, pues va recibiendo sólo cupones. Nunca recibe el principal completo, sólo va recibiendo pues estos pequeños intereses y obviamente pues tiene que confiar obviamente de que al cabo del tiempo pues esos intereses van a cubrir y le van a dar rentabilidad frente pues a lo que está cobrando. Siempre obviamente pues habrá un punto de break even donde aquí pues ya el inversor puede decidir si quedarse dentro de ese instrumento y seguir recibiendo estas rentas o si pues lo que quiere hacer es venderlo y convertir entre comillas y de facto pues ese bono en un bono normal, porque aquí lo vendería y ya está y recibiría pues 1000 o 900 o la cantidad que sea en función de la calidad que en ese momento pues tenga la compañía que los emitió en su momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues dependiendo de sus garantías. Aquí ya nos tenemos que ir a un punto un poquito más complejo como es el orden de prelación y sobre todo quienes cobran antes o quienes cobran después en el caso de que una compañía quiebre o que genere impago. Aquí pues fijaros, si yo soy una empresa que ha emitido 100 millones de euros pues puedo generar lo que se conocen como tranches, que vienen a ser pues entre comillas pequeños bloques o pequeñas seniorities que lo que van determinando es quién cobra antes y quién cobra después. Pues los primeros que es lo que se conoce como First Lion, segundo tenemos los Senior Secure, Junior Secure, Senior Unsecure y luego ya los subordinados, que subordinado lo que significa es que estos cobran primero y que pues al ser subordinado pues yo voy detrás, no estoy subordinado al cobro de los de arriba. Esto es muy importante. Luego obviamente pues los Junior Subordinated, que obviamente pues estos cobran antes pero van a recibir menos interés y estos pues cobran últimos y obviamente pues en el caso de que la compañía siga pagando pues se van a llevar una rentabilidad mayor. Eso también es importante que dentro de cada categoría, es decir, en esta, en esta, en esta, toda la deuda se conoce como pari-paso, es decir, que todos tienen los mismos derechos frente al cobro que hay dentro de sus categorías y luego pues lo que se conoce como estructura de cascada, que viene a ser así, que es que obviamente pues si hay que pagar 100 millones a todos y la compañía solo tiene pues 80, pues estos a lo mejor cobran 40, estos cobran 20, estos cobran 20 y aquí ya cuando ya no hay pues estos de aquí abajo se quedan con cero. Esto es importante, la estructura de cascada y que obviamente pues es la forma en la que se estructura el pago de los bonos. Esto siempre entendiendo desde la perspectiva de que el bono no paga, por eso estamos hablando de garantías. Si es deuda garantizada pues existe un colateral y obviamente tendremos pues más prioridad en el cobro, probablemente estemos más aquí en esta zona y en el caso de que sea no garantizada y encima subordinada pues estaremos aquí. Como digo, no hay deuda ni mejor ni deuda peor, simplemente hay deuda que paga una yield lo suficientemente relevante para el riesgo que estoy asumiendo y otra que no, es decir, si aquí me están dando el 0,5% pero hay riesgo, no la voy a comprar. Sin embargo, aquí me están dando el 15% y no hay tanto riesgo, pues sí que la voy a comprar, ¿vale? Entonces esto yo creo que es que es relevante y que nos ayuda a entender muy bien cómo se estructura sobre todo o cómo piensan los inversores siempre desde la relación del riesgo-beneficio y no tanto por el nombre que tiene la deuda. Hay inversores que están muy especializados, una deuda muy estresada, una deuda que no tiene colateral, una deuda que tienen que leer muy muy bien y encuentran de verdad pues muchísimo valor ahí. Y luego hay otros que bueno, pues como los planes de pensiones, etcétera, que lo que necesitan es una deuda muy garantizada, una deuda que no tenga ningún tipo de riesgo y que obviamente permita al gestor de estos fondos de pensiones garantizar pues que obviamente en el momento en que se produzca un rescate por parte de los participantes pues que les puede dar su dinero, ¿no? Entonces que veáis aquí pues los roles y que hay muchísimos players en el mercado y que cada uno va buscando pues su puntito de rentabilidad en cada uno de los productos que están a disposición. De esta forma y de manera muy muy relacionada con el aspecto de las garantías vamos a hablar de la tipología de bonos en función de su calidad crediticia o del riesgo de incumplimiento. Ya hemos hablado anteriormente que el riesgo de crédito es pues la incapacidad del emisor para repagar ya sean los cupones o el principal que le hemos prestado y para ello aparecen en juego todo lo que se conoce como las agencias de calificación. Se trata de un player muy muy importante en el mundo de la renta fija porque de alguna manera pues tiene la capacidad de, vaya, de permitirte realizar una emisión en unas condiciones muy favorables o ponerte de verdad en ciertos apuros con respecto a la capacidad que tienes de atraer inversores a tu financiación y si no la consigues pues obviamente te quedas sin poder desarrollar ese proyecto. Entonces lo que hacen ya sean las agencias de calificación, hay muchas, las más importantes es Moody's, Standard & Poor's y Fitch. De hecho en algunas emisiones de mucho volumen lo que hacen es participar las dos y lo que hacen es pues determinar dos grandes bloques, el primero que es el formato de Investment Grade y luego otro que es el de Non-Investment Grade o lo que se conoce como High Yield o Bonos Basura. A mí no me gusta mucho este concepto pero bueno es lo que se ha establecido con respecto al estándar. Aquí lo que hacen básicamente es darle o asignarle una nota en función a todo ese análisis interno de crédito, teniendo en cuenta las garantías, teniendo en cuenta el orden de prelación, teniendo en cuenta todo, lo que hacen es pues te asignan una nota. Lo más importante obviamente es pues si te quedas por encima o por debajo de estos escenarios o de estas notas, el triple B- y o el BAA3 en el caso de Moody's que tiene pues unos nombres un poquito distintos y lo que debemos de entender es que obviamente cuando yo estoy estructurando una operación pues todos aquellos que sean triple A, ya sea de cualquiera de los tres o de todos ellos pues van a tener o van a ser percibidos por el mercado como mucho menos arriesgado y que obviamente pues se pueden permitir una financiación con unos tipos de interés mucho más bajos que si eres pues obviamente un High Yield, ya un concepto muy especulativo y en el que aquí pues básicamente estás muy muy cerca del default. Obviamente aquí tienes que pagar pues unos cupones, unas Yields y muy muy elevados o dar pues como digo pues unas capacidades de convertibilidad que te permitan pues bueno netear un poco ese riesgo que se está asumiendo por parte de los inversores. Como digo yo creo que aquí el punto más relevante son compañías que están buscando financiación y que lo que buscan es estar aquí y que finalmente caen a la parte de non-investment grade porque aquí la diferencia, esto se conoce como notch, cada saltito es un notch pues de BBB más a triple B normal pues lo que tenemos aquí es un notch de distancia, aquí pues sería otro, ¿vale? Así. Entonces obviamente la caída desde los noches de investment grade a algún notch de non-investment grade pues aquí obviamente la subida de lo que tienes que pagar por la emisión pues es enorme, ¿no? Y esto es un poco lo que tratan de maquillar sobre todo son las compañías a la hora de salir a una emisión porque es lo verdaderamente complicado. En este caso también os he querido matizar pues todo lo que es la parte de bonos high yield, como digo no implica que sea un bono basura como tal pero obviamente es la primera consideración de que hay algo en la compañía que no va bien, de que la emisión pues tiene un cierto riesgo. Como estáis viendo aquí son aquellos que están, que tienen un rating o rateados por debajo de la triple B, ¿vale? Bueno, en este caso sería triple B menos, como estáis viendo aquí, faltaría aquí el menos. Y que obviamente pues lo que se está valorando aquí principalmente pues es un riesgo de crédito, es un riesgo de impago pues elevado. Os dejo aquí también un pequeñito pantallazo de por qué un bono puede ser considerado como non-investment grade pues porque tenga un apalancamiento muy elevado, porque tenga poco track record, porque tenga pues un free cash flow negativo y que obviamente pues haya dudas de que pueda pagar esos cupones o ese principal, de que haya dudas con el management o que bueno en este caso pues imaginemos, ¿no? Si es una familia y cada uno pues una quiere vender, la otra quiere desarrollar la compañía, hay problemas, ¿no? Fijaros aquí como esta cultura empresarial también se tiene en cuenta por parte de las agencias de calificación y puede ser un riesgo intrínseco que lleva la compañía. Que haya pocas ventajas competitivas, que haya mucho pasivo en el balance o incluso alguna parte de medición con respecto a los activos que todo venga de intangibles y que en el caso de tener que tirar de ellos para hacer dinero sea muy difícil, que el ciclo de la industria pues sea negativo, bueno, pues todo este tipo de cosas que va sumando, va sumando, va sumando y al final pues la nota te puede salir bastante negativa. Luego también vamos a hablar de otro punto que me parece súper súper relevante y como son los covenants, ¿vale? Que también va, como digo, muy en la línea y muy cerquita de estas notas que las agencias de calificación le ponen a los instrumentos de renta fija. Los covenants vienen a ser como pactos, convenios, cláusulas, limitaciones, como lo queráis llamar, que vienen a ser, como os pongo aquí, creo que está muy bien definido, normas legales vinculantes, contratos, que los bonistas y las empresas acuerdan en las emisiones de los bonos. Aquí tenemos tres tipos. Por una parte tenemos los afirmativos, es decir, lo que la empresa tiene que hacer, los negativos, que es lo que la empresa no puede hacer, o lo que es lo mismo, una restricción, pues por ejemplo no puedes mantener un ratio de endeudamiento superior a X veces EBITDA. Pues esto es lo que no puede hacer y lo que estamos consiguiendo aquí es que obviamente quien te está prestando dinero de alguna manera tiene la garantía de que tú no vas a hacer una emisión de bonos, de un bono aquí y que luego tres días después te vas a endeudar por 25 veces. Obviamente lo que estás consiguiendo es que se produzca una estabilidad y que obviamente pues se mantenga de alguna manera pues la situación que tú estás buscando y con la que te sientes a gusto para que esa compañía te pueda pagar. Y luego los financial covenants que pueden ser positivos y negativos también, que son los ratios financieros que se deben cumplir, ¿no? Básicamente casi todos son financial covenants, pero bueno, aquí en este gráfico nos los dividen. Bueno, como estáis viendo, esto es un tema súper importante. Existen emisiones en las que aparecen 100.000 tipos de covenants, donde hay que estar muy, muy atento porque, vamos, todos los inversores tienen departamentos legales muy potentes y que obviamente todos van buscando, entre comillas, pues esa coma que le permita salirse en el caso de un impago o cubrirse en el caso de que pasen cosas raras, ¿no? Con respecto a una emisión. Y esto pues bueno, las bancas de inversión, los despachos que participan en las emisiones, tienen que definirlos muy, muy bien. Ya sean los afirmativos, los negativos y obviamente a mayor número de covenants, pues lo que estás haciendo es, por una parte, tener menor flexibilidad, pero estás permitiendo que este inversor de tus bonos esté un poquito más seguro, esté un poquito más tranquilo porque sabe lo que vas a hacer y lo que no puedes hacer y obviamente la situación financiera a la que te comprometes a mantener. En el caso de los high yield, si no recuerdo mal, no existen covenants, pero bueno, en cualquier caso, pues son cosas que sobre todo afectan a la parte de investment grade y en los que, pues bueno, la mayoría de los inversores se suelen mover. Como digo, pues hay productos muy complejos, productos en los que esto es casi una jungla y en los que pues estos covenants no aparecen y por lo tanto, pues bueno, la compañía tiene más flexibilidad a costa de mayor riesgo y obviamente, pues cuando se tire a financiar, pues tendrá que pagar una mayor yield. Como digo, no existe, como decirlo, una deuda mala, simplemente si te está pagando lo suficiente para el riesgo que quieres asumir y esto es lo que les quiero explicar. Estos covenants que explicábamos anteriormente y como digo, en la parte financiera, los más comunes, el interest coverage ratio, que viene a ser el operating income, aquello que la compañía genera por su actividad pura, es decir, por su actividad comercial, por su actividad real, frente a los gastos que tiene que pagar de intereses, es decir, servicio de la deuda entre comillas, que es lo que veis aquí, que es este ratio, donde tenemos el operating income frente a toda la deuda que debe de asumir o todo el capital que necesita poner a disposición de la deuda total que tiene que pagar. Y luego, por último, el cash coverage ratio, que también pues ya no es solo el operating income, porque como sabéis aquí hay algunas partidas que, bueno, que de alguna manera provienen de amortización, depreciación, algunos ítems que no dependen de la caja, pues aquí lo que estamos hablando es, en vez de irnos a la P&L, lo que nos estamos yendo es al balance, es un ratio de balance y en la que tenemos aquí, pues de cuánto tienes que pagar de intereses anuales frente al cash que tienes en el balance. Entonces, pues obviamente, si tienes mucho cash, pues perfecto porque este interés expense lo puedes cubrir X veces y esto pues obviamente puede ser un ratio a tener en cuenta con respecto a los covenants anteriores que hemos mencionado. Por lo tanto, y una vez ya hemos analizado todo lo que conlleva este riesgo de crédito con las agencias de calificación, covenants, cómo afectan a la rentabilidad que debe de exigir el inversor o a la rentabilidad que debe de pagar la compañía, pues lo que vamos a hacer es cómo se calculan, obviamente, estas yields de las que estamos hablando. En primer lugar, es que debemos de tener en cuenta que existen dos tipologías, la nominal y la real. Lo hemos mencionado anteriormente, la nominal es aquella que comprende de una manera global, pues cuánto dinero estás ganando frente a lo que estás invirtiendo y la real es la que tiene el efecto de la inflación, es decir, es aquella que, digamos, si yo tengo una rentabilidad del 10% pero la inflación es del 3%, pues ya tengo un 7, ¿vale? Os lo pongo aquí. Rentabilidad real 10, bueno, en este caso lo hice con 4, pues 6, ¿vale? Entonces, importante que cuando yo estoy viendo la yield de un bono, siempre esta se va a expresar en rentabilidad nominal. Sin embargo, la que van a tener en cuenta los inversores para exigir más o exigir menos va a ser la real, va a ser la de conocer cuánto, o sea, cuánto es el dinero ajustado a la inflación con el que pueden disponer, porque si yo tengo una rentabilidad del 10%, pero la inflación es del 12% y yo estoy perdiendo un 2% de poder adquisitivo, el inversor me va a exigir mucho más. Entonces, esto es importante. La nominal es la que me va a dar el bono per se y luego la rentabilidad real es la que yo cuando me la llevo a la vida real, valga la redundancia, pues voy a poder utilizar. Entonces, bueno, obviamente si la inflación es superior me van a exigir muchísimo más yield y por lo tanto, pues los precios de los bonos por lo general suelen caer. Lo vamos a ver de una manera sencilla, ¿vale? También vamos a explicar el concepto del concepto de par, que lo hemos mencionado anteriormente, pero ahora nos vamos a detener un poquito y es el hecho de entender de cómo se emiten estos bonos y cómo los cálculos de las rentabilidades son diferentes. Lo primero es, a la par, esto implica que cuando un bono se está emitiendo, pues por ejemplo, vamos a poner un bono que tiene un valor nominal de 1.000. ¿Vale? Perfecto. Pues cuando estamos hablando de que un bono se está emitiendo a la par, implica que si el valor nominal es de 1.000, este bono se emite por 1.000. Es decir, lo que pongo frente a lo que voy a recibir en el futuro va a ser lo mismo. Esto sería 1.000 aquí y 1.000 aquí. ¿Vale? Sin tener en cuenta los cupones ni nada. Si es bajo par, implica que se está emitiendo a descuento, es decir, que se puede estar emitiendo a 960. Yo pongo aquí 960 y voy a recibir 1.000. De nuevo, independientemente de los cupones, ya existe una rentabilidad implícita durante todo este periodo. ¿Por qué? Porque yo he puesto 960 y voy a recibir más 40. Dependiendo del periodo, pues esa rentabilidad, esa tasa interna de rentabilidad será mayor. Si yo pongo 960 hoy y mañana me dan 40 más, la rentabilidad es brutal. Si yo pongo 960 hoy y me dan 1.000 dentro de 100 años, pues obviamente esto es 40. La tasa interna de rentabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, pues será muy bajo. Entonces, sobre par, lo que tenemos aquí, pues lo contrario, se está emitiendo a lo mejor a 1.020. Pongo 1.020 y aquí se me va a dar 1.000. ¿Vale? Esta parte de aquí y todo lo que es a descuento es la fórmula que se suelen utilizar en los bonos gubernamentales para pagar. Esto implica que los treasuries no tienen cupones, es decir, aquí no nos van a pagar nada de intereses, pero yo cuando estoy comprando una letra del tesoro, por ejemplo, pues lo que estoy haciendo es yo la compro a 960 y el estado finalmente me va a pagar 1.000. Esta rentabilidad que tenemos aquí, esta rentabilidad que está implícita entre la diferencia del precio de compra y el precio de venta, pues es mi yield, ¿no? Es lo que yo estoy ganando. Y aquí pues lo tenemos, ¿no? La diferencia entre VN, que es decir, lo que recibo al final, más los cupones que he ido recibiendo por el camino, menos lo que he puesto al principio, y aquí yo pondría ajustado al valor temporal del dinero, es lo que nos dará la tasa interna de rentabilidad, TIR o lo que es lo mismo, la yield. ¿Vale? Esto es súper, súper importante. ¿Cómo se calcula? Por lo tanto, ¿cómo se calcula esto? Pues bueno, pensemos que a la hora de trabajar con un bono, pues el precio en T0, que es lo que yo voy a comprar, siempre lo tengo. Vamos a poner, pues no sé, 1.000 dólares. Vamos a poner el precio de amortización, 1.000 dólares, por lo tanto está emitido a la par, ¿vale? Lo que pongo frente a lo que recibo. El número de cupones, pues vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5, y que la rentabilidad del cupón, pues es del 5%, es decir, yo voy a recibir, pues 50 dólares, 50 dólares, 50, 50, y bueno, aquí podemos tener un último cupón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues por ejemplo, que yo puedo calcular de una manera muy, muy sencilla, teniendo este caso, bueno, en el que os puse de ejemplo, era un 6%, ¿vale? Para que nadie se liase. Pues fijaros aquí, los cupones son de 60, 60, 60, 60, 60, aquí me devuelven 1.000, 1.000 dólares, y aquí me devuelven, y aquí he puesto 1.000, ¿vale? Entonces tengo 5 cupones, 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, más la devolución al final de este periodo. Pues esto simplemente, con una pequeñita fórmula matemática que no hace falta conocer ahora, ni la vamos a hacer, os lo voy a poner yo simplemente, lo que debemos de hacer es traer esos flujos a valor presente, es decir, a valor inicial, todos ellos, y esto lo que nos va a dar, pues es una TIR. En el caso de tener, pues, un precio en T0 de 1.000, un precio de amortización de 1.000, pues en el que obviamente, pues el valor temporal de estos 1.000, no va a afectar tanto, lo que voy a tener, pues, es una rentabilidad nominal igual a la TIR. ¿Por qué? Porque si yo sobre 1.000 siempre estoy ganando 60, pues la tasa interna de rentabilidad siempre va a ser un 6%. Obviamente, si en vez de haberlo, lo hubiese comprado, pues por 1.000, lo hubiese comprado por 900, pues obviamente la rentabilidad es mayor, porque el exceso de estos 900, o sea, perdón, de estos 1.000 frente a los 900, esos más 100, también está aplicando una parte de rentabilidad que debo de tener en cuenta dentro de esta TIR o dentro de esta yield. ¿Vale? Fijaros aquí. Si en vez de 1.000, pues yo lo hubiese comprado por 900, automáticamente, y pese a estar cobrando el mismo cupón, 6%, 60 en todos los periodos, 60, 60, 60, este exceso de rentabilidad, o este exceso de lo que pongo frente a lo que recibo, también genera un puntito más de rentabilidad. Y en vez de ser un 6, pues sería el 8,54. ¿Vale? ¿Se ve bien? Yo creo que es una manera, pues, bueno, y al revés también, es decir, si lo hubiese comprado sobre par, si lo hubiese comprado a 1.020 frente a 1.000, pues obviamente veríamos cómo esta TIR pues estaría, pues básicamente por debajo del 6%, ¿vale? Que sería la rentabilidad nominal del cupón, la rentabilidad nominal, pues la rentabilidad de la TIR, o sea, o lo que es la Yield, pues estaría por debajo, obviamente, porque aquí estoy perdiendo unos 20 dólares frente a lo que he puesto, frente a lo que recibo. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque ahora lo que nos va a permitir entender, y como digo es, pues cuando se producen estos pequeñitos picos de exceso de Yield o estos excesos de rentabilidad y que curiosamente afectan en momentos en los que hemos tenido pues algún tipo de crisis o algún tipo de problema dentro de la economía global. Básicamente, todos ellos se basan en tres variables, hay muchas más, ¿no? Pero para quedarnos, digamos, con las más importantes, las variables que afectan a los bonos y en este caso, pues a la, tanto a los precios como a la rentabilidad, porque ya sabéis que van de la mano, rentabilidad, igual a Yield, como queráis, o TIR, como queráis. ¿Vale? Tenemos por un lado tipos de interés, crecimiento esperado, inflación, los hemos ido mencionando, pero vamos a, de alguna forma, quedarnos, vamos a trabajarlo de una manera más específica, ¿no? Para que todos lo podamos entender. Tipos de interés y los bonos, ¿cuál es la relación de los tipos de interés? Pues en primer lugar, si ya hemos explicado anteriormente y de forma muy, muy simplificada, si entendemos que el precio del, que los tipos de interés es el precio del dinero y que los bancos centrales están aumentando este precio del dinero, pues obviamente aquellos inversores que han prestado aquí, que han prestado en 2020, están recibiendo menos por su dinero, es decir, aquí están recibiendo menor porcentaje y lo que quieren hacer es, pues este porcentaje, aumentarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues vender este bono y comprarse el que está pagando más y si yo estoy vendiendo este bono lo que estoy haciendo es generar presión de oferta y si nadie quiere ese bono y si antes yo lo he comprado por mil para recibir mil y cobrar X cupones, ¿qué es lo que pasa ahora? Que si este bono se vende por 900 y luego vas a recibir mil, pues automáticamente la yield aumenta. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo 900 y te vas a llevar mil. Por lo tanto, aumento de tipos de interés, ventas en los bonos, que al precio de los bonos y como yo estoy comprando por menos algo que es fijo, algo que al final me va a seguir pagando mil, pues se produce un aumento de la yield y aquí es donde, pues bueno, cuando existen ciertos inversores que ya este bono tiene una suficiente yield, pues ya decide directamente, pues decide comprarlo, ¿vale? Esto yo creo que es importante y que nos ayuda, pues a entender por qué la subida de tipos de interés, si el precio de los tipos de interés es cómo produce caídas en los precios de los bonos. Para ello, también una cosa que es muy relevante es el hecho de entender dos conceptos importantes. El primero es el de la duración y el segundo es el de la convexidad. Ambos son medidas de sensibilidad, es decir, cómo los tipos de interés afectan al valor de un bono. Ya hemos dicho que si suben los tipos de interés, si suben los tipos de interés, el precio de los bonos cae. El precio del bono cae. Y por lo tanto, la TIR aumenta, la Yield aumenta. Obviamente, cuando yo estoy entendiendo la estructura de un bono, tengo aquí el precio del bono y los tipos de interés, lo que debo tener en cuenta es que se va a producir un movimiento por una parte en el cual a mayor tipo de interés, mayor precio del bono, y si yo lo entiendo, y si yo entiendo de esta relación como una relación lineal, estoy hablando de duración, y si lo entiendo como una relación, vamos a decir en este caso, curva, bueno, convexa, iba a decir, claro, este es el concepto de la convexidad. Curva, exponencial, como queráis, aquí estamos hablando de convexidad. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Fijaros en lo siguiente. Si yo estoy hablando de la duración, pongamos que yo tengo aquí una salida de caja de mil y aquí voy a cobrar cincuenta, aquí voy a cobrar cincuenta, así todos los años, y aquí pues voy a recibir los mil que hemos comentado anteriormente. Fijaros como aquí tengo flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja y un flujo de caja más grande. Pues los tipos de interés, si el precio del dinero cambia, obviamente como yo estoy llevando a valor presente todos estos flujos, a mayor tipo de interés, yo debo de descontar por una mayor tasa. Sin embargo, no es lo mismo que si yo tengo un bono que no me va a pagar ningún cupón por el camino, es decir, que yo pongo menos cien, perdón, yo pongo mil y recibo mil. Fijaros como el impacto que tienen los flujos de caja en un plazo temporal mayor, porque yo tengo que descontar estos mil hasta presente, o bueno, por hacerlo sencillo, 50, 50 por 4, 1200, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo yo estoy recibiendo los dos, 1200. Sin embargo, la sensibilidad que tiene este flujo de caja más grande descontado a uno, dos, tres, cuatro y cinco años es mucho mayor que el ir descontando un trocito a uno, otro trocito a dos, otro trocito a tres, otro trocito a cuatro y una parte más pequeña que esta que veis aquí, de 1200 a cinco años. Si os fijáis, el hecho de descontar a valor presente todos estos flujos de forma separada o de forma, vamos a decir, troceada, implica que los movimientos de los tipos de interés van a impactar de una manera inferior a la rentabilidad en esta opción A frente a esta opción B, porque aquí lo que estáis viendo es que todo te lo estás comiendo desde los 1200 y que obviamente un cambio de tipos de interés desde aquí hasta aquí va a ser superior o va a tener un impacto mayor que obviamente si lo estamos troceando, si lo estamos llevando de una manera más separada. Sin embargo, en el caso de la convexidad, eso es en el caso de que eso es toda la parte de la duración, lo que acabamos de explicar, una relación lineal en la que yo subo los tipos de interés y obviamente pues estoy afectando al precio del bono. Sin embargo, la convexidad lo que viene a hacer dentro de esta estructura pues más curva, lo que trata de interpretar es lo siguiente y eso, claro, pero aquí lo que debemos de saber es que no es lo mismo subir los tipos de interés desde un 1% a un 2%, porque esto implica un más 100% de subida que si los estoy subiendo desde el 10% al 11%, porque esto implica un 10% de subida. Entonces, lo que trata de establecer la convexidad es entendiendo que los tipos de interés afectan a los precios del bono y a su rentabilidad, pero no es lo mismo, es decir, el precio del bono no va a cambiar tanto si yo, por ejemplo, estoy pasando de 10 a 11%, que solo implica un 10%, que si estoy pasando de 1 a 2%. Entonces, la relación no es lineal, lo que hace es romper ese concepto de que subidas de tipos de interés igual a caídas de los precios de los bonos, pero entiende que durante toda la curva hay momentos en los que esto es más fuerte, es decir, los movimientos, hay movimientos que afectan menos a los precios de los bonos, porque aquí no es lo mismo pasar de 11 a 10, fijaros como el precio del bono no ha cambiado prácticamente nada de un sitio a otro, que si yo lo estoy haciendo en tipos de interés más bajos, fijaros aquí como si yo estoy pasando del 3 al 2, fijaros como el precio del bono tiene un movimiento mucho mayor que el que se está produciendo, como digo, en un trocito en el que porcentualmente los movimientos de los bonos son distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que si yo lo que estoy haciendo es subir los tipos de interés, pues obviamente los precios de los bonos van a caer. ¿Pero en qué medida? Pues obviamente y entendiendo que no es una relación lineal, pues si yo estoy pasando de 10 a 11 o de 11 a 10, pues obviamente este impacto va a ser menor que si estoy pasando del 2% al 1, que sería una reducción del 50% de los tipos, o si estoy pasando de 1 a 2 que sería un 100%. ¿Vale? Entonces, esto súper importante que lo entendamos, concepto de duración, convexidad, que viene a ser la relación que existe entre los tipos de interés y los bonos y que obviamente se mide principalmente desde la perspectiva de la valoración y que en este caso no nos vamos a meter en ella, pero que entendamos muy bien el concepto de duración y convexidad porque es súper importante en el mundo de la renta fija. Esto además lo podemos ver con un ejemplo práctico. Os he traído aquí la estructura o la división de los vencimientos en este caso del Reino de España con respecto a sus deudas y fijaros aquí, podemos ver los años en los que el Reino de España tiene que ir pagando esa deuda. No sería lo mismo que si tuviésemos por aquí unos vencimientos mucho más elevados o unos vencimientos en los que el grueso estuviera por aquí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de tener unos flujos de caja que estén más llevados a futuro, el número de años que debemos de descontar hasta valor presente es mayor. Por lo tanto, la sensibilidad que tenemos a tipos de interés es superior que si tenemos todo en unos tramos más cortos y en los que el número de años que hay que descontar a valor presente es inferior. Simplemente os lo dejo aquí de una manera gráfica para que lo podáis ver y pasamos ya a las últimas dos variables y que con esto cerraremos esta parte de curso introductorio o de fundamentos del mundo de la renta fija. El segundo y aunque parezca prácticamente pues de vamos a decir muy racional o que parezca vamos a ver de perogrullo es el hecho del crecimiento esperado. ¿Vale? Obviamente si yo me encuentro en una crisis pues ¿qué es lo que pasa? Pues si yo lo que estoy haciendo es financiar a empresas y esas empresas en momentos de crisis pues van a tener problemas van a tener menores flujos de caja pues yo que soy un inversor en deuda lo que quiero es que esas empresas tengan mucho flujo de caja libre para poder pagar todas sus obligaciones de deuda. Si esto es menor tengo un mayor riesgo. Si tengo mayor riesgo pues probablemente los compradores de los bonos realicen ventas porque no se fían se va a producir una sobre oferta. Si esta de nuevo si se producen ventas el precio de los bonos cae y si el precio de los bonos en vez de ser de mil pasa a novecientos y los nominales siguen siendo de mil pues obviamente la yield aumenta por el mismo concepto que hemos explicado anteriormente. Por lo tanto lo de siempre si compras a un precio menor y el cupón es el mismo o si compras a un precio menor y el valor nominal del bono no cambia pues tu rendimiento es mayor. Entonces bueno esto simplemente que lo tengamos en cuenta. Y ya por último hablaremos de una última variable que me parece súper importante y que hemos ido mencionándolo a lo largo de este vídeo y es obviamente la inflación. Ya hemos dicho que los bonos nos van a pagar en una tasa o nos van a mostrar la rentabilidad nominal pero que obviamente la realidad como su nombre indica o el inversor de a pie bueno de a pie o profesional como queráis siempre se va a ir a medir la rentabilidad real que tiene. Pues obviamente si tengo mayor inflación ¿qué es lo que pasa? Pues si tengo mayor inflación la rentabilidad real cae si la rentabilidad real cae se producen ventas y por lo tanto caen el precio de los bonos. Esto implicará que la tasa interna de rentabilidad que no la rentabilidad real porque una cosa es la tasa interna de rentabilidad del producto la TIR o lo que es lo mismo la Yield sube producido obviamente pues por un aumento de la inflación ¿vale? Obviamente aquí pues ya puede ser que entre más demanda porque está cayendo el precio del bono y llega un momento en el que cuando está cayendo el precio del bono pues llega un punto en el que los inversores tienen ya interés entra demanda entra volumen y el precio pues puede recuperar pero en cualquier caso que tengamos siempre en mente la relación que existe frente a la inflación llevado siempre por la perspectiva de rentabilidad real que obviamente penaliza mucho las inversiones de prácticamente pues todos los todos los players que están dentro del mundo de la renta fija y aquí lo mismo ¿no? pues que tengamos de alguna forma pues esta relación que existe muchas veces con respecto pues a los a los tipos de interés creo que lo veis bien bueno me aparto un poquito 3.50 10.70 en la que obviamente pues si suben los tipos de interés pues por lo general también si estoy en un entorno de inflación pues obviamente esto lo que genera es muchísimo estrés dentro del mundo de la renta fija ¿por qué? pues porque obviamente después de un periodo en el que básicamente los tipos han estado a cero pues obviamente los mercados están inundados de dinero se dispara la inflación y luego ya le toca a los bancos centrales pues ir un poquito detrás de ir detrás de la economía y tratar de subir los tipos de interés de una manera muy abrupta intentando romper algo no demasiado para que esta inflación pues vuelva a recuperar unos niveles más o menos razonables pero bueno en cualquier caso eso lo podremos comentar en otro vídeo y de hecho pues bueno os dejaré algunos en la descripción por si le queréis echar un vistazo así que nada con esto damos por finalizado esta masterclass curso formación sobre renta fija he intentado traeros como digo todo aquello que a mí me hubiese gustado en su momento que me hubieran explicado pues cosas que a veces no son tan lineales de entender cosas que a veces pues nos están un poquito más escondidas pero que bueno que era la idea principalmente del vídeo así que bueno con esto lo vamos a dejar aquí como te he dicho al principio del vídeo espero que te haya gustado si es así pues bueno te agradecería mucho que pongas pues comentarios con dudas con consultas con bueno al final un feedback tuyo personal de que te ha parecido y dicho esto termino el vídeo pues agradeciendo también a Miralta Bank pues por su colaboración por el hecho de hacer o de permitirme que estos vídeos sean posibles como te he dicho al principio tienes todos los enlaces en la descripción échale un vistazo también a su nuevo broker que es una pasada Vision Trade en el que vas a poder operar miles y miles de productos y que bueno espero que que te ayuden y espero que sobre todo con este tipo de contenidos estés aprendiendo muchísimo dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo déjame también pues algún comentario si quieres que haga alguna formación más específica de alguna otra cosa de algún otro tema en cualquier caso yo estoy encantado muchísimas gracias si has llegado hasta aquí pues que porque denota que que de verdad te ha aportado valor todo esto que hago y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego chau